¡Suscríbete al canal! ¡Dale Seba! ¡Dale! ¡Dale Nacho! ¡Dale! ¡Bien rápido! ¡Bien rápido! ¡Tiene que ser! ¡Lo último y nos vamos! ¡Dale Patricio! ¡Dale! 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 ¡Comételo! ¡Comételo! ¡Eso! No tan lineal. Hacia adelante. Un chaval un poquito más agresivo. ¡Eso le gusta! ¡Dale! ¡Comételo! ¡En dos panes no! ¡En 700 panes! ¡Dale! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Cara de malo! ¡Me gustó esa cara de malo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!